Seguimos en tres números informales y la Sociedad de Productores Forestales advirtió negativamente sobre el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados con votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI que establece límites a la forestación. Los productores forestales señalan que el proyecto genera prejuicios económicos que afecta a la seguridad jurídica por generar una restricción sin precedentes y quiebra una política de Estado sostenida hasta ahora por todos los gobiernos que han existido desde la restauración democrática. Vamos a conocer en qué se basan para afirmar esto con Miguel Elú, gerente general de la Sociedad de Productores Forestales. Bienvenido, Elú. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por la oportunidad de llevar nuestra voz sobre este tema y es un tema muy importante, no solo para el sector, sino para el país y las consecuencias que puede tener a nivel de toda la actividad económica y la inversión no. ¿Cuál es la crítica principal que le hacen a este proyecto aprobado de esta manera tan que sorprendió por incluir gente de la coalición de gobierno, gente de la coalición opositora y el único partido que no está ni en una ni en otra? Exacto. A ver, creo que el proyecto en sí tiene un montón de vicios y falencias de contenido y además es muy raro también y es muy particular el proceso de aprobación. Fue algo muy extraño en el que no se le dio escucha y espacio a las voces de la sociedad civil toda, no solo a la Sociedad de Productores Forestales, sobre este proyecto. Sí se dio espacio para esa discusión con un proyecto anterior que es diferente a este y que fue dejado por el camino, pero en el caso de este proyecto no se convocó a nadie, ni a los reguladores del Poder Ejecutivo y del Estado, digamos, competentes en esta materia, ni a nosotros ni a ninguna otra organización de la sociedad civil que están involucradas en este tema y las cuales se pueden ver afectadas. Todo muy rápido y muy raro en el procedimiento. El argumento que se da para eso, Edu, es que en el proyecto anterior se dio una amplia discusión y que de algún modo esa discusión refleja las posiciones sobre este tema, ¿no? Es cierto, pero el proyecto anterior era distinto, era sustancialmente distinto. No tienen puntos en común los dos proyectos. Solo la intención de limitar, pero los mecanismos y los argumentos son distintos. Ahora, yendo a la sustancia, a lo que realmente afecta a esto, realmente genera un panorama de incertidumbre muy grande sobre el ambiente inversor. A los productores que hoy están en la actividad, y no piensen solamente en empresas grandes como es el imaginario colectivo alrededor de este sector, piensen en miles de productores agropecuarios pequeños que han incorporado a la forestación como un segundo rubro de explotación en sus campos, y que ahora tienen un nivel de incertidumbre muy importante acerca de cómo van a seguir con esa actividad, las policías incorporaron, si van a tener que hacer cambios o ajustes, y qué costo e impacto económico tienen esos cambios o ajustes. Con lo cual, ahí hay un daño muy grande que se está generando. El otro es ponerle un límite fijo, sin argumentación ni motivos, a una actividad que tiene espacio para seguir creciendo, y cuyo crecimiento en las últimas tres décadas ha sido determinante para el desarrollo del país, para nuestra inserción internacional. Como dijo Carlos Maggi, y lo citó algún diputado en su momento, en su eleocución en la discusión en el Parlamento, el sector forestal le puso un segundo piso al agrouruguayo, y eso es absolutamente cierto. Y además, las consecuencias económicas negativas trascienden al sector forestal. Ahora, el proyecto no busca prohibir la actividad forestal, es limitarla con algunos condicionantes. De todos modos, para aclarar, la Sociedad de Productores Forestales fue dos veces a la comisión, y la dirección forestal, que está presidida por alguien que pertenecía a la Sociedad de Productores Forestales, como Carlos Faropaf, también fue dos veces. Es verdad que el proyecto luego tuvo algunas modificaciones, pero está bien aclararlo para que se tenga en cuenta. Pero a propósito de la cantidad de hectáreas que ya están forestadas, y la limitación a que esto siga creciendo, ¿cuál es la visión de la Sociedad de Productores Forestales? ¿Cuál debería ser para la Sociedad de Productores Forestales el límite para la actividad? Que establecen las posibilidades técnicas de la tierra, la regulación existente, y la capacidad de los productores rurales, agrícolas, de definir cuál es el mejor uso de sus tierras. Eso ha sido el secreto del éxito del largo desarrollo que ha tenido todo el sector agropecuario uruguayo. Porque parte de las críticas que se hacen de los impulsores del proyecto, es que justamente muchas de las hectáreas que hoy en día están forestadas, se hacen en suelos que no son de prioridad forestal, y que podrían ser forestados, forestados no, utilizados para otro tipo de producciones. Algunos datos que tiró el autor del proyecto de ley, el diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, decía, en Soriano el 46% de los forestados no están en terrenos de prioridad forestal, en San José el 78%, en Paisandú el 43%, en Durazno el 80%, en Cerro Largo el 82%. O sea, muchas de las hectáreas que hoy en día están forestadas están en suelos que son más ricos de lo que se podrían utilizar para la actividad forestal. A ver, vamos a aclarar determinados conceptos y es muy buena y oportuna la pregunta para hacerlo. Prioridad, en realidad, nunca existió ni existe una prohibición a plantar fuera de los suelos de prioridad forestal. La prioridad forestal fue un instrumento de política de desarrollo que se generó en su momento con la primera ley forestal para orientar en qué casos se iban a dar beneficios tributarios para la implantación de bosques. Eso significaba que si uno plantaba en suelos de prioridad forestal, uno podía acceder en su momento a, ahora ya no, a beneficios tributarios para el desarrollo de bosques. Pero nunca estuvo prohibida la plantación fuera de esas tierras de prioridad forestal. Hay otros puntos más a aclarar. El mito de que esto puede competir, que la forestación puede competir directamente con la producción de alimentos, en el caso, por ejemplo, de los suelos aptos para la agricultura es totalmente falaz. Los suelos mejores del Uruguay, los suelos profundos, negros, arcillosos, son pésimos suelos para la forestación. Y la forestación no usa esos suelos porque ahí el desarrollo del árbol es mucho más lento y dificultoso. Con lo cual, esos suelos son caros y dan una mala performance productiva. Con lo cual, en la producción agrícola o agricultura dedicada a alimentos, no hay competencia. Donde sí hay asociación e integración productiva es en algunas tierras en las cuales también se desarrolla la actividad pecuaria y a las cuales se ha podido avanzar siempre en el marco de una regulación y la supervisión proyecto a proyecto por parte de las autoridades nacionales y departamentales de cada una de esas iniciativas. Y en marco en que se integran productivamente los rubros. Porque la forestación tiene, a nivel económico, para los productores que la incorporan, las ventajas de diversificarle sus fuentes de ingreso, no dejarlo expuesto a los riesgos de una sola actividad, como es normalmente la pecuaria. Y además, en su implantación, le genera beneficios a la producción pecuaria como la disponibilidad de sombra y abrigo que tiene un impacto relevante y significativo en la performance del rubro ganadero. El proyecto también responde a una lógica que es decir, bueno, hasta acá llegó lo que, para los que lo hacen y lo votan, hasta acá llegó el Uruguay en materia de hacer pasta y seguir instalando pasteras porque definitivamente seguir plantando árboles termina con sumando plantas para procesarlos luego. A ver, ese es un punto también sobre el cual hay mucha mitología. Si bien, en lo que es la producción primaria y el volumen exportable en dólares, la celulosa tiene primacía, uno mira más adentro lo que son las consecuencias y el arrastre económico que tiene el sector forestal en su conjunto y la generación de empleo se equilibra entre ese sector, el de la celulosa, y todo el sector de madera sólida, la fabricación de tableros, madera de acerrillo y demás. Si uno mira en detalle el sector forestal, no solo somos celulosa hoy en día. ¿Pero en qué porcentaje se divide eso? Te diría 40-60. 60% celulosa, 40% es el sector de madera sólida. Y son básicamente empresas nacionales las que están ahí y son las que le estás poniendo un campo. Pero aparte, nos estamos cercenando la posibilidad de desarrollar otras industrias más adelante que pueden tener que ver con la celulosa, pueden tener que ver con la fibra, mejor dicho. Saquemos el tema celulosa. Con la fibra o con la madera sólida. Uruguay sigue teniendo unas oportunidades brutales de seguir avanzando en la industrialización y agregación de valor en los dos tramos, en lo que es madera sólida y lo que es la fibra. Y a partir de la producción forestal, hoy en día, muchos países de avanzada, casos de Europa y demás, están generando alternativas sustentables, que esa es otra de las características centrales de nuestro modelo de desarrollo, sustentables y responsables con el medio ambiente para biocombustibles, productos químicos, fibra para diversas aplicaciones como la textil y otras. Todas esas industrias tienen un potencial muy importante de erradicarse en nuestro país. Pero obviamente lo que van a necesitar es asegurarse una base de abastecimiento de materia prima para trabajar. Y este proyecto le pega a la línea de flotación de cualquier intención de esto. Y como te decía, creo que hay otro tema más que no quiero dejar pasar, porque yo trabajé mucho tiempo en lo que es promoción de inversiones y tratando de traer inversiones para este país. Y este proyecto le está pegando un tiro a la línea de flotación de un activo competitivo fundamental de este país, que ha sido clave para traer inversiones, que es la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego. Aquí no solo se está cambiando una historia de la noche a la mañana de un sector promovido y de un sector restringido, sino que está generando un conjunto de inestabilidades, inseguridades en el campo jurídico y en el cumplimiento de contratos y respeto de normas establecidas que afecta directamente a la inversión. Miguel Elu, gerente general de la Sociedad de Productores Forestales. El tema va a seguir porque va a ir al Senado, seguramente haya cambios, así que habrá otras oportunidades de volver a conversar. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y a las órdenes. Muchas gracias. Nico se salvó.